Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de buena vida, de buenas condiciones. Hoy tenemos la lección de las partes del cuerpo. Empezamos. Cabeza. Ojos. Rostro. Nariz. Orejas. Mejillas. Dientes. Lengua. Frente. Pestañas. Cejas. Labios. Manos. Piernas. Rodilla. Hombro. Cuyo. Cuyo. Brazo. Barriga. Dedos. Espalda. Codo. Muñecas. Tobío. Techo Onias Boca Estómago ¿Vale? Nuestra lección ha terminado Nos veremos el viernes Si Dios quiere Hasta luego